SPSS, ese es de estadística. ¿Estás prima hermana de la otra? Bueno, vamos a mirar antes, para no... Bueno, vamos a probar. Esto es el integral de 1 partido, 1 más t, por diferencial de t partido menos seno de x. Ya nos has robado. Esto va a ser igual que la otra. Así que esta, que parece un poquito más fácil, tiene que haber alguna manera de sacarla. Vamos a ir un poquito más rápido y sabemos dónde sale. Integral. ¡Mire! ¡Qué cosa más fácil, Quillo! Me resulta muy fácil. Ahora ve cómo llegamos a ir. Hay que fijarse que... Flipalo. Flipalo. ¿Qué pasa? ¡Qué guapa eres! ¡Viene más guapa hoy! ¡Vamos, vamos! ¿Has visto que ya no te has realizado la calle, no? Desde que le he dicho que te persiguen y te acosan. ¡Toma! ¡Adiós! ¡Dios! Está el lunes, a los 10. A ver, la derivada de esto... Vamos a ver los tonteos. Sí, sí, no, está clarísimo. Es esto, ¿no? Vale. Para eso no me queda demostrar que esto es lo mismo que esto. ¿Y qué fórmula te da qué coseno del ángulo mitad? ¡Anda! Mira, aquí está el coseno del ángulo mitad. El coseno del ángulo mitad, claro, es que si no usamos esto es imposible. El coseno del ángulo mitad es raíz de 1 más coseno del ángulo partido 2. Claro. Entonces... Esto sería... Tengo que usar esa regla. Pero al revés. Esto sería coseno cuadrado de x partido 2. Es 1 más coseno del ángulo partido 2. Voy a darle la vuelta a esta vez. Coseno cuadrado del ángulo partido 2 es igual a 1 más coseno del ángulo partido 2. Y de ahí me queda que... Coseno cuadrado del ángulo partido 2 por 2 menos 1 igual a coseno del ángulo. Entonces lo que tengo que usar es esta regla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me queda... Integral de diferencial de x partido 1 más 2 por coseno cuadrado de x partido 2 menos 1. ¿Vale? Esto sería... Esto sería... Integral de diferencial de x partido 2 por coseno cuadrado de x partido 2. ¿Qué? ¿Sí o no? 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 Lo que no me gusta es el 1 medio ahí. ¿Ah? Ya está. Ya está. Ahora, para hacer la integral esta de coseno necesito la derivada de x partido 2, que es un medio aquí. Y tengo que sacar un 2 aquí. Y el 2 este que sale fuera queda 1. Entonces me queda integral de un medio por diferencial de x partido coseno cuadrado de x partido 2, que es tangente de x partido 2. Bien, bien, bien.